profesor de la Escuela de Matemática, investigador del CIMPA, Centro de Investigación en Matemáticas Pública y Aplicada. El doctor Juan Gabriel Calvo se graduó de la Universidad de Nueva York, NYU, en análisis numérico del Instituto de Curante, y hoy nos va a estar hablando de aproximaciones de espacios de funciones. Bienvenido, Juan Gabriel. Gracias, Fabio, por la introducción. Y muchas gracias a todos y todas por su presencia, por el gatito. Efectivamente, ahora vamos a hablar un poquito hoy sobre aproximación de espacios de funciones a nivel, tal vez, introductorio como justificación, digamos, de lo que uno eventualmente aplica para resolver ecuaciones diferenciales. Esa va a ser, digamos, como que la línea, digamos, hacia donde uno quiere llegar en este área. Entonces, a modo de motivación, ¿verdad? La idea de lo que buscamos es aproximar espacios de funciones. Ahorita vamos a dar algunos ejemplos que me refiero en ese sentido. Y lo importante es que sean espacios de dimensión finita, porque al fin y al cabo, ¿verdad? Lo que andamos buscando son métodos numéricos que implementamos en una computadora. Entonces, ocupamos que los espacios sean infinitodimensionales. Y más aún, ¿verdad? No es solo pensar en cómo aproximo yo una función, sino también, pues, cómo logro estimar el error cuando hago esa aproximación. Entonces, a modo muy de introducción, digamos, ¿a qué me refiero por aproximar una función? Tenemos este teorema, que es bastante famoso, de 1885, que es el famoso teorema de aproximación de baestros, ¿ok? ¿Qué me dice? Si yo tengo una función que continúa en un intervalo cerrado, entonces, para todo épsilon existe un polinomio p que me cumple esta propiedad, ¿ok? Entonces, de manera simple, lo que estamos diciendo, bueno, mi función se encuentra en una banda de tamaño épsilon con respecto a mi polinomio, ¿ok? Y aquí, ¿verdad? Cuando en título yo digo, bueno, clases de funciones, espacios de funciones, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es, no me importa la función continua que yo tome, cualquier función continua que yo agarre, siempre voy a ser capaz de intentar un polinomio que satisface esa desigualdad, ¿ok? Y la prueba, perdón, aquí me debes mencionar, la prueba original, en 1885, es una prueba que se basa en convoluciones, y años después, en 1911, llegó este otro matemático, Bernstein, que hizo una prueba más constructiva. Entonces, él dijo, bueno, sí, este resultado es cierto, efectivamente, y él dio explícitamente una fórmula, digamos, para estos polinomios, que ahora llevan su nombre, porque son polinomios de grado n, y que satisface que cuando n es suficientemente alto, la diferencia entre la función y el polinomio es suficientemente pequeña. Entonces, ahí estamos pensando en que cualquier función continua, la estoy aproximando por un polinomio muy particular, que tiene esa forma, ¿ok? Aquí nada más, a modo de ilustración, pongo un ejemplo, en azul tengo la función seno, seno de 2pix, y entonces aquí grafico esos polinomios de Bernstein, de grado 10 y de grado 11, pero un 100, ¿ok? Y entonces es claro que conforme uno va aumentando, el grado, ¿verdad?, voy aproximando mejor esa función, y de nuevo, eso aplica para cualquier función, que sea continua. Igual uno puede medir el error, claramente en estos ejemplos, ¿verdad?, que son de juguete, uno dice, bueno, ¿cómo se comporta el error conforme yo voy aumentando el grado de los polinomios? Y entonces, ¿verdad?, eventualmente conforme voy aumentando n, aquí puse n hasta 200, uno ve ligeramente que el error va disminuyendo. Entonces, cuando el polinomio tiene grado 10, obtengo este error, ¿verdad?, que es el valor absoluto de la diferencia. Cuando aumento el grado 100, obtengo este rojo, que es un poquito más bajo, y cuando subo a 200, obtengo este otro amarillo. De la gráfica, espero que sea claro, ¿verdad? Vean que estamos diciendo, si yo trabajo con un polinomio de grado 200, realmente voy a tener un error, que uno esperaría que fuera, pues, a veces más bajo. Lo que quiero llegar con esto es que, si yo quisiera, para ese ejemplo particular, tener un error mucho más pequeño, entonces voy a tener que utilizar un polinomio de grado suficientemente alto. Entonces, el teorema como tal es obviamente válido y es útil en diferentes aplicaciones, pero a nivel numérico, va a tener ciertas limitaciones en el sentido de que, posiblemente, ocupe polinomios de grado muy alto para tener errores muy pequeños. Y entonces ahí es donde vamos a pensar en estrategias para buscar otras aproximaciones. Y olvidé mencionar, si tienen alguna pregunta, pueden empezar al chat o pueden levantar la mano y eso lo sé bien. Aquí pongo algunas series conocidas, de nuevo, no vamos a irnos por ese camino, pero bajo ciertas hipótesis que no vale la pena mencionar ahorita, uno puede hablar de una cierta función f, vista como una suma de potencias x a la n, la famosa serie de Taylor. Uno puede hablar de series de Chewitcher, en donde la suma, digamos, tiene expresiones de este tipo, que aunque no parezcan, se pueden demostrar que estas expresiones de aquí son polinomios de grado n. Y, bueno, también otra, tal vez media conocida, tal vez han escuchado el nombre, si no lo han visto, serie de Fourier, donde tengo una suma en términos de funciones trigonométricas. Entonces, todas esas, en la buena teoría, me permiten aproximar ciertas funciones, ¿verdad?, cuando tengo las hipótesis. Pero, de nuevo, no va a ser el énfasis o el enfoque que vamos a dar en esta charla. Y ya van a ver por qué, pero, en general, digamos, hay ciertos problemas. Por ejemplo, Taylor es buena localmente. Globalmente, pues, podría no darnos una muy buena aproximación. Estas otras también van a requerir posiblemente un grado muy alto. Entonces, nada más para tener en cuenta, ¿verdad?, estoy buscando aproximar una función, hay miles de maneras, y ahorita voy a decirles cuál es la que vamos a usar. Importante también, no estamos hablando de interpolación, ¿verdad? una interpolación para los que ya han llevado algo de numérico o han escuchado esto, ¿verdad?, esencialmente, tengo la función que está en negro aquí. Tomo algunos puntillos de la función, que son los que están marcados en rojo, y entonces yo digo, bueno, en este caso tomé 11 puntos rojos, esos 11 puntos rojos me definen un polinomio de grado 11, y ese polinomio podría llegar a tener problemas incluso de aproximación. Este fenómeno se estudia en el curso de numérico, pero resulta ser que si yo tomo nodos que están a una misma distancia, cuando yo aumento el grado del polinomio, yo voy a tener este tipo de oscilaciones. Entonces, no es posible y bajo esas condiciones aproximar mi función de manera adecuada, de manera precisa, ¿ok? Eso de interpolación también depende mucho de los nodos, no va a ser tema de esta charla, pero en general uno puede arreglar esos problemas escogiendo los nodos de manera adecuada. Pero bueno, eso a modo de introducción, ¿ok? Entonces, ¿qué tienen en común estas ideas? Yo quiero aproximar una función por ciertas funciones, ya sean polinomios o trigonométricas en el caso de Fourier, y en mi aproximación, yo digo, quiero un polinomio de grado 10, quiero un polinomio de grado 20, entonces voy a tener una dimensión que va a ser, que podría ser alta, ¿ok? Como en el ejemplo que mostré antes. Entonces, ¿cuál es la idea de la que vamos a discutir en esta charla? Y que es la idea tal vez más simple del mundo, pero yo fácil de explicar, de cómo puedo yo aproximar una función, ¿ok? Y a pesar de ser simple, ahorita voy a ir, ahorita veremos algunos, algunos estimados del error y cómo se construyen los espacios y demás, tiene su dificultad, ¿ok? Entonces, el caso más simple es considerar funciones lineales. Entonces, en lugar de considerar un único polinomio como antes, ¿verdad? Que era algo global, yo estoy diciendo que no, hagamos, particionemos nuestro problema en subintervalos. Entonces, en este caso, tal como lo grafiqué aquí, estamos pensando en el intervalo que va de 0 a 1, entonces yo digo, tengo esta función f que no conozco, en negro, tomo algunos puntos particulares, que son los que están en rojo, y yo digo, bueno, si yo quiero aproximarla, ¿qué hacemos? Uno de esos puntos. Y entonces obtengo la función que está en rojo, esa es una función que es continua, para los que no han llevado algo de cálculo, ¿verdad? Cuando digo continuo es que simplemente, gráficamente, cuando trazo su gráfica, ¿verdad? No estoy levantando el lápiz, no suele ser continuo, pero tiene el problema de que no es derivable, ¿verdad? En todos estos puntos, cuando yo pienso en la pendiente de la recta, ¿verdad? En la inclinación, esa pendiente cambia. Entonces, ahí tengo, digamos, una función que no es suave. Pero eso, como veremos, no va a ser problema para que nos sirvan para las aproximaciones. ¿Qué es importante de acá? Bueno, así como, bueno, si yo tengo un polinomio de grado 2, yo sé que lo que tengo que encontrar son tres constantes para definir ese polinomio. Cuando yo tengo una función lineal a trozos, entonces, yo solamente ocupo saber los valores de mi función en esos nodos. Y entonces, eso me lleva a pensar en funciones de base. Entonces, esta que puse aquí, en azul, es lo que vamos a llamar una función base para ese espacio. ¿Y qué es lo que hacen esas funciones de base? Bueno, simplemente, en los nodos que yo marqué, en este caso, son estos que estoy marcando aquí en verde, la función va a valer 1 en un nodo particular y va a valer 0 en el resto de nodos. Esa es una función base que me va a permitir generar todas mis funciones en este espacio de lineales a trozos. Y lo importante, lo que decía, es que basta con solo conocer el valor de la función en el nodo de interés. Vean que si yo borro la función negra de aquí, y simplemente pongo, lo considero los puntos rojos, con solo esos valores, yo ya sé cómo hago mi... ¿Ok? Ok. Disculpen ahí el escándalo de... Entonces, espera, lo importante son estas funciones de base. Esas funciones de base ¿Verdad? Bueno, no importa. Espero que lo escuchen bien. Entonces, lo importante es que tengo esta función de base. ¿Verdad? En general, ¿Qué es lo que yo considero? Tengo una posición de mi intervalo en nodos. ¿Ok? Y esa función en un cierto nodo particular vale 1 y en el resto de nodos vale 0. ¿Ok? Y como les decía, ¿Verdad? Aquí, entonces, ¿Qué estoy diciendo? Bueno, voy a tener otra función base que vale 1 aquí, 0 acá. Es esta que estoy dibujando en rojo y cuando yo sumo esta función, digamos, phi1 y esta función phi2 y la multiplico si yo considero, por ejemplo, aquí, voy a ponerlo explícitamente. Aquí tengo la imagen de punto 3. Entonces, si yo multiplico esta phi1 por la imagen de punto 3, lo que obtengo es una misma función lineal a trozos, solo que ahora pasa por el punto que a mí me interesa. ¿Ok? Y cuando yo combino todas las que yo tengo por acá, entonces voy a generar mi función total. ¿Ok? Tal vez, espero que el dibujo sirva. Lo importante, de nuevo, en esto, es que mi espacio de funciones lineales a trozos basta con tener estas funciones de aquí. ¿Ok? Bien, cuando yo uso esa aproximación, pues resulta ser que no puedo demostrar y eso, igual, cuando lleven numéricos y ya llevaron numéricos, es un teorema, pues, clásico. Si yo sé que mi función puedo derivarla dos veces, entonces, la diferencia entre mi función y esta aproximación lineal a trozos está cotada por eso. ¿Ok? Este h es el máximo del tamaño de mi partición, y el 8 es una constante, no importa mucho, pero aparece por ahí, y tengo el máximo de la segunda derivada. Entonces, esto que me dice a mí, bueno, cuando h se acerque a cero, ¿verdad? Mis funciones se van a aparecer cada vez más y más, esto en la norma infinita. Eso puntualmente en la diferencia en cada uno. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Bueno, con el mismo ejemplo de antes, si yo ahora más bien pongo otro punto aquí en medio, ¿verdad? Y ahora considero la nueva función lineal a trozos, pues claramente mi error ahora disminuye, ¿verdad? El error es, de nuevo, la diferencia entre ambas funciones en valor absoluto. Entonces, pues conforme yo vaya metiendo más y más puntos en mi curva, bueno, pues tiene sentido al menos intuitivamente pensar que ese error va a disminuir. Y no solo disminuye, sino que también disminuye de forma cuadrática con el tamaño de mi partición. Lo cual es súper bueno. También existen estimados para otras normas. Más adelante, en particular, voy a seguir hablando de la norma 2. Entonces la pongo por aquí. Cuando yo hablo de la norma 2, lo que estoy pensando es resto mi función, y la función lineal a trozos, las elevo 2 al cuadrado, calculo la integral, la área entre ellas, y le saco el raíz cuadrado. Eso es lo que se llama la norma 2. Y resulta ser que igual, eso está acotado por una potencia H al cuadrado. Y de nuevo, aquí estamos usando que tenemos funciones con dos derivadas. Y de nuevo, eso es lo que me dice es, ok, perfecto, usted va a ver convergencia. Y aquí pongo un ejemplo típico para que vean qué es lo que está pasando. Para esta función particular, calculo el interpolador lineal a trozos, donde H es el tamaño de la partición. Y pues cuando H va para cero, yo observo aquí mi error en el eje Y. Lo que tengo es este error, el que está en negro es el error infinito, el máximo del valor absoluto. Y el rojo, lo que tengo es el error L2, que es esa integral. Y efectivamente uno observa que es la línea punteada que se comporta como H al cuadrado. La línea puntada es H a la 2. Entonces uno numéricamente ve ese comportamiento, lo cual me dice que efectivamente esa cota es O. Y entonces, ¿para qué nos sirven esos espacios? Bueno, lo que he dicho es, tengo funciones que tienen dos derivadas continuas. Esas funciones yo las puedo aproximar de manera precisa por funciones lineales a través. Entonces quiero pensar en cómo puedo aplicar yo esa idea a la resolución de ecuaciones diferenciales. Entonces, consideremos esta ecuación diferencial. Tengo una función U, a mí me dan una F, yo quiero encontrar una función U que hace que su segunda derivada con menos me dé F. Por simplicidad vamos a trabajar en un intervalo 0. Y, bueno, uno impone condiciones de frontera, en este caso yo quiero que mi función valga 0 y 1 en los extremos, o sea, estoy diciendo mi función va a empezar aquí y va a terminar acá. Y en medio no sé qué hace, eso es lo que quiero ver, pero yo quiero que su segunda derivada sea menos 0. Entonces lo primero que uno se pregunta es, bueno, hay preguntas que uno se hace que no vamos a responder acá. Uno, lo primero es que habla de existencia y unicidad. Y eso quedará para cuando lleven o ya llevan un curso de ecuaciones diferenciales. Resulta ser que este problema sí tiene solución y tiene solución buena. Eso se puede demostrar. Lo que me quiero concentrar ahorita es cómo la aproximamos. Entonces lo primero es, bueno, ¿en qué espacio es donde existe esa solución? Las que llamaríamos soluciones clásicas. Lo primero que uno se da cuenta es que si yo tengo una segunda derivada, tendría sentido pensar que tengo que agarrar mi función y derivarla dos veces. Entonces, a modo de ejemplo, nada más para tener un ejemplo particular, si mi función fuera x menos x al cuadrado, que es la que voy a usar en todos los ejemplos que siguen, cuando yo la derivo dos veces, eso me da dos. Entonces, esencialmente, si yo quiero resolver este problema, estoy diciendo, bueno, ya sé que mi solución va a ser esta de arriba. Y eso, obviamente es artificial para poder medir el error de manera exacta. Pero entonces, cuando yo pienso en este problema, les dije, bueno, esto debería tener por lo menos dos derivadas. Y si yo asumo que mi función es continua, en este lado derecho, entonces, la segunda derivada también va a ser continua, y entonces, pues yo debería buscar una solución que sea de clase C2, que es continua y que tiene dos derivadas continuas. Y entonces, por lo menos, eso me dice en cuál bolsa es la que yo tengo que buscar de todas mis funciones posibles, cuál es la función que me va a servir. Bueno, yo esperaría encontrar una función en ese conjunto. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo interesante? Bueno, el teorema que puse antes del error me decía, si usted tiene una función con dos derivadas continuas, usted puede aproximarla por funciones lineales a trozos. Entonces, qué alegría, pareciera que si yo quiero resolver esta ecuación, bastaría con considerar funciones lineales a trozos, porque yo sé que yo las puedo aproximar de manera adecuada. ¿Pero qué pasa? Bueno, hay un pequeño problema que ahorita vamos a corregir, y es que las funciones bases no son derivables, entonces, ¿verdad?, no tendría sentido pensar en esta ecuación diferencial en poner funciones bases. Incluso, si pensáramos en ponerlas, ¿verdad?, cuando yo voy a cada intervalo en el que estoy trabajando, ¿verdad?, como es una función lineal, bueno, si yo agarro esta función lineal y la derivo dos veces, la segunda derivada se anula. Lo cual, ¿verdad?, como que tal vez a uno le quita la esperanza de decir, bueno, piensa en esta ecuación donde sus funciones son lineales a trozos, ¿ok? Sin embargo, pues la idea es que no se preocupen, vamos a tener que definir otros espacios de funciones óptimos en los que me sirven, ¿ok? Entonces, voy a introducir acá lo que se llama la forma débil de la ecuación diferencial. Y aquí, lo único que vamos a ver es la fórmula de integración por partes. Entonces, teníamos inicialmente la ecuación, ¿verdad?, que era menos u segunda igual a r. Entonces, ¿qué hacemos? Por el momento no pensamos en espacios ni nada, nada más hagamos un cálculo y a ver qué nos da eso. Entonces, multiplico por v a cada lado, ¿todo bien? Integro de 0 a 1 a cada lado, ¿ok? Entonces, pienso en la integral de esto y en la integral de esto, ¿todo bien? Aquí hay una fórmula de integración por partes que aplico para obtener este lado de la izquierda, ¿ok? ¿Y qué pasa? Bueno, esencialmente, recuerden que yo andaba buscando una función u que valiera 0 en los extremos. Entonces, si yo esta función v, que todavía no sé en qué mundo vive, le pido, por lo menos, que se anule en los extremos, en mi fórmula de integración por partes este término va a desaparecer. ¿Ok? Y entonces, la ecuación inicial la estoy reescribiendo en términos de integrales con una cierta ventaja y es que ahora, bueno, estoy hablando de derivadas solamente de orden 1, ya no estoy pensando en u segunda, sino en u prima, lo cual mejora un poquito el asunto. Y lo otro es que estoy hablando de la derivada no como en el sentido usual puntual, sino que estoy hablando de integrar derivadas, que eso me va también a facilitar un poco las cosas. Entonces, esto es lo que se llama la forma débil de la ecuación diferencial. En lugar de resolver mi ecuación menos u segunda igual a f, yo pienso en encontrar una función u que me cumpla esta igualdad sin importar la función v que yo le pongo. Y eso es importante, cualquier v que yo meta debe ser, debe satisfacer esta igualdad. Y lo único que le pedimos a v es que cumpla las mismas condiciones de u, que en cero y en uno igual a cero. Se puede demostrar, igual eso, no lo vamos a ver por cuestiones de tiempo, un poquito más técnico, que si mi función f es continua y la función u tiene dos derivadas continas, entonces resolver este problema es equivalente a resolver el problema inicial. Es como quien dice, podemos devolvernos, podemos ir en ambas direcciones y entonces la solución que yo andaba buscando al inicio también va a ser la solución de este otro problema y viceversa. Entonces uno se olvida de la ecuación inicial y uno dice, bueno, pensemos en esta nueva ecuación que estamos escribiendo aquí. De nuevo, ¿con qué ventajas? Que ahora solamente tengo que hablar de la primera derivada y no de la primera derivada, sino de las integrales de las primeras derivadas. ¿Ok? Importante aquí, si queremos inventar otro espacio de funciones, ocupamos un espacio donde yo pueda estar seguro de que la fórmula de integración por partes es válida. Pero como les decía, esas aproximaciones en lineares no son derivables. Entonces, vamos a tener que hablar de otro espacio. Y aquí voy a tirar una definición que no sé qué tan conocida sea, pero es lo que se llama la derivada débil. ¿Ok? Que de alguna forma viene a decirme así de manera muy general, que no se preocupe por derivar y evaluar su derivada, sino preocúpese porque la fórmula de integración por partes funciona. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que una función f tiene una derivada débil que voy a llamar de f. Si yo puedo encontrar una función g, ahorita hago un ejemplo para que vean más claro a qué me refiero con todo esto, tal que cuando yo integro g por phi, eso me da menos la integral de f por phi prima, donde phi es una función que vive en este espacio. Que ese espacio lo que tiene son funciones infinitamente diferenciables, donde puedo derivarlas en todas las veces como yo quiera, y son de soporte compacto. Para este ejemplo lo que me interesa nada más es que en los extremos esa función se anula. ¿Ok? Entonces, esta condición hace que el término de integración por partes de la frontera se anule y obtenga esta igualdad de acá. ¿Ok? Veamos un ejemplo tal vez más... Voy a ver primero la gráfica para que vean intuitivamente a qué es lo que me refiero, al menos en una dimensión. Entonces, por ejemplo, consideramos la función un valor absoluto de x. ¿Ok? Esa función tiene un problema en cero, en cero no es derivable. ¿Por qué razón? Porque, bueno, a la izquierda es una recta que tiene pendiente menos uno, a la derecha es una recta que tiene pendiente uno, y en cero no va a ser derivable. No obstante, si yo me preocupo por solamente lo que pasa a la izquierda, esa función no tiene ningún problema. Su derivada va a ser menos uno, que es el... No sé si se ven los números, pero este es un menos uno. Entonces, la derivada de esa parte del valor absoluto es menos uno, la derivada de la otra parte va a ser uno. ¿Ok? Entonces, uno dice, bueno, ¿por qué preocuparme de decir que el valor absoluto no es derivable en cero? ¿Verdad? Realmente es un único punto de discontinuidad. En cualquier otro lugar, la función se comporta de buena manera. Entonces, efectivamente aquí, cuando yo pienso en el valor absoluto, su derivada de va a ser el signo de x. O dicho de otra manera, la función que vale uno en los positivos o menos uno en los negativos. Esa va a ser la derivada de esa función. Aquí puse el cálculo y nada más ahí lo pongo tal vez para que quede grabado. Si tienen alguna consulta me avisan. Pero esencialmente es en la definición tenía el lado de la izquierda y el lado de la derecha. Entonces, uno simplemente calcula. Cambio aquí g porque es la derivada por el signo de x. Entonces, me queda esta integral. Es un cálculo directo. Y si cambio f por valor absoluto, entonces, en los negativos es menos x o en menos se cancela, en los positivos es x y hacemos integración por partes y efectivamente nos damos cuenta que las dos integrales son la misma. Eso, perdón que lo hago un poquito rápido, pero es un cálculo directo. De nuevo, lo importante de esto es que si bien es cierto tengo funciones que no van a ser derivables, de hecho, vean que esta es una función también lineal a trozos, si bien es cierto no es derivable en el origen, pues no es tan grave porque su integral, perdón, su derivada es constante en todos los puntos en donde no tenga este cambio de función lineal. Y entonces, ahí es donde uno define este espacio, el espacio de Soblev, que es donde consideramos funciones que tienen derivadas débiles. Entonces, la notación usual es esta de aquí, un espacio h1, en este caso estamos en el intervalo que va de 0 a 1. son todas las funciones L2 integrables, para que la integral de su cuadrado es finito, y también todas aquellas funciones donde la derivada de al cuadrado también es integral. Entonces, a mí no me importa que la derivada no existe en un punto, a mí lo que me interesa es que la derivada sea integral, bueno, el cuadrado de la derivada. Y en una dimensión hay algo incluso más bonito, que a mí me dice, bueno, cualquier función en este espacio tiene una representante continua. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, en general, cualquier función en h1 precisamente es eso, son funciones que son derivables a trozos, pero siempre va a ser continua, o sea, cada vez que yo cambio de criterio, tengo que tener ahí continuidad en mi función. Y en particular, eso es lo que me sirve y lo que nos va a ayudar para resolver la ecuación diferencial y aproximar este espacio de funciones, es que todas las funciones lineales a trozos están en este espacio. Y de nuevo, ¿cuál es la inclusión? Bueno, como estamos hablando de un intervalo de 0 a 1, claramente van a ser, esto va a ser acotado y las derivadas, como son constantes en cada subintervalo, pues también cuando yo integre voy a poner un número fin. Entonces, eso me va a permitir, dicho de otra forma, aquí tengo este espacio h1, todas las funciones lineales a trozos son un subconjunto y entonces voy a poder aproximarlas de manera adecuada. Al menos, esa es la esperanza. ¿Ok? Y el otro ingrediente que mencioné antes es que en esos espacios de Soblev, ¿verdad? Es importante, yo ocupo garantizar que tengo la fórmula de integración por partes. Y bueno, efectivamente, para cualquier función en h1, uno tiene la fórmula de integración por partes usadas. Entonces, todo lo que hemos hecho tiene sentido en esos espacios. ¿Ok? Y nada más para terminar de formular el problema en una dimensión, que es el que quería, quiero hacer con detalle en la charla, es que recuerden que mi función tenía dos condiciones en la frontera. En la frontera la función tenía que valer cero. Entonces, vamos a considerar este subconjunto, vamos a considerar todas las funciones que tienen derivadas de bits, pero voy a fijarme, voy a agregar una restricción adicional son funciones que se anulan en la frontera. ¿Ok? Y entonces, la formulación débil que puse antes se traduce en encontrar una función u y este es mi espacio de funciones, h01, entonces tengo todas las funciones que tienen derivada débil que cumplen con la igualdad que había puesto antes para cualquier función v que está en ese espacio. ¿Ok? Y lo relevante de aquí es que vean que ahora con esta formulación las condiciones de frontera ya no me importan. ¿Por qué razón? porque esas condiciones las estoy imponiendo dentro del espacio en el que yo estoy buscando mi función. ¿Ok? Entonces, tengo esta bolsa de funciones, todas las que son derivables y todas las que tienen una derivada débil, de esas me fijo que valgan cero en los extremos y de todo ese conjunto ahí es donde busco la obra. ¿Ok? Y esa es la formulación, la famosa formulación débil de la ecuación diferencial que está dada a un nivel contigo. Cuando uno resuelve numéricamente la ecuación, bueno, volvemos al problema que dije antes, esos espacios tienen dimensión infinita. Entonces, ahí es donde yo busco aproximarlo, pero no es problema. Ya dijimos que mis funciones lineales atroces viven en ese mundo, entonces, yo esperaría, ¿verdad? De nuevo, hago aquí el dibujo. Yo tengo aquí mi espacio H01, aquí adentro tengo mis funciones lineales atroces, que las vamos a denotar como VH, es la anotación usual, de los espacios de la dimensión infinita. Entonces, yo espero que cualquier función que viva aquí la pueda aproximar bien por una función que viva aquí adentro. ¿Ve? Aquí tenemos una sutileza, ¿verdad? Y es que el resultado que puse al inicio era para funciones que tenían dos derivadas continuas. Ahora, estoy hablando solo de funciones que tienen una derivada de... Entonces, obviamente, toda la maquinaria para hacer las demostraciones pues cambia bastante. ¿Ok? Lo importante aquí nada más es que ese espacio, entonces, como es de dimensión finita, voy a generarlo por ciertos elementos que llamo phi. ¿Ok? Que estas son las que había puesto antes. Bueno, esta era mi phi i, donde phi i es la función que en el nodo x i vale 1 y en el resto de nodos vale 0. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, mi forma débil, pero ahora discreta es el mismo mismo problema de antes con la única diferencia de que ahora la función la busco en este espacio que es de dimensión finita. ¿Ok? Y aquí, bueno, no lo puse, pero de nuevo, este espacio de dimensión finita ahora es subespacio de h0. Y entonces, aquí no voy a hablar muchos detalles de la parte numérica de cómo resolver esto porque no es el objetivo de la charla, pero, ¿verdad? Si yo quiero demostrarlo para todo elemento en un conjunto de dimensión finita, basta hacerlo para todo elemento de la base. Entonces, simplemente preservo la igualdad para cualquier elemento de la base y eso me genera un sistema de ecuaciones. ¿Ok? Cuando yo pienso que mi solución u es una suma de coordenadas por mi función base, cuando yo sustituyo por linealidad y separo todas las cosas y eventualmente termino con un sistema de ecuaciones. ¿Ok? Y ese sistema de ecuaciones en cuanto a implementación es relativamente fácil de implementar, valga la redundancia, porque esta matriz tiene entradas A y J estas integrales y esas integrales se calculan de manera simple, entre comillas, porque es simplemente integrar dos funciones base de las cuales yo conozco el criterio. E incluso también es súper fácil porque si esas dos funciones base no se intersecan, esa entrada en la matriz va a darme cero. ¿Ok? Porque su soporte no se interseca. Entonces, hay muchos temas de implementación de fondo, pero lo importante es que uno termina resolviendo un sistema de ecuaciones. Y a modo de ejemplo, aquí nada más como para que vean cómo se comporta esto y también para que vean el error, que es aquí en el cabo lo que me interesa ahora hablar de la aproximación de estos espacios. Por ejemplo, para el lado derecho igual a menos dos, dijimos que la solución era esta. Entonces, si yo tomo cinco puntos y yo formo esa matriz y resuelvo el sistema, ¿verdad? El sistema lo que me da es un vector, cuando yo resuelvo A inversa por B, este U lo que me da es un vector, que son los valores de mi función en los nodos en los que yo estoy resolviendo. Esos son los famosos grados de libertad que me generan mi espacio. Pero ese vector, ¿verdad? realmente lo que representa es una función continua cuando yo uno de esos nodos. Entonces, realmente la solución del sistema es un vector, pero eso, ¿verdad? Me define de manera única esta función que es linealas dos. Y aquí nada más sin miedo al error, nada más para que vean que efectivamente es cierto, pues hacemos lo mismo, unido al error cuando H va para cero y entonces uno ve el mismo comportamiento de antes. aquí puse el igual a dos, tanto la norma infinita como la norma de la dos. Todas van decreciendo y a la velocidad H al cuadrado. ¿Ok? Y entonces, eso me dice, ¿verdad? No, cada vez que uno tiene una ecuación diferencial, tal vez ocupa establecer un espacio diferente y en ese espacio diferente ocupa establecer propiedad de aproximación. Lo importante es, al fin y al cabo, es, digamos, cuando uno hace la teoría en estos, en cualquier otra ecuación diferencial, uno lo que se preocupa es eso, ok, ya tengo mi espacio de funciones, será posible que yo mi función, cualquier función U, la pueda aproximar por una función UH en este espacio de dimensión finita, donde yo tenga una dependencia explícita del diámetro, bueno, de esta variable H, ¿ok? Porque esa es lo que me va a garantizar convergencia. Y entonces, este primero es parecido al que puse antes, solo que ahora, ahora estamos hablando de funciones en otro espacio totalmente diferente, y ahí es donde las cosas, pues, la teoría se complica un poco. Entonces, para funciones en ese espacio, en esa nueva bolsa de funciones que estamos usando, uno tiene cuotas similares, ¿verdad?, que son las propiedades básicas de aproximación de ese espacio de funciones, ¿ok? Y entonces, gracias a esto, es que uno puede concluir que cuando yo aplico este método de resolución de ecuaciones diferenciales, la diferencia entre mi solución exacta y la solución aproximada va a decrecer en función de H al cuadrado, ¿ok? Y como vimos antes, esa cuota también hizo. Y ahora que recuerdo, nunca dije el nombre, pero ese método, es el famoso método de elementos finitos, ¿ok? Intenté no ponerlo en el título para no generar falsas esperanzas, ¿ok? Pero bueno, entonces, lo importante es que la ecuación diferencial la convertimos en una forma débil, aquí tuvimos que pensar en funciones que viven en otro espacio diferente, y para aproximarlo fue suficiente tomar funciones lineales a otros, ¿ok? En la parte de dos dimensiones voy a ir un poquito más rápido, porque aquí si no, no vamos a demostrar nada, nada más voy a dar unas ideas, unos cuantos gráficos, pero esas ideas se pueden generalizar a otras dimensiones, en particular los resultados que voy a poner son en dos dimensiones, pero también en tres o en cualquier dimensione. lo primero es pensar, bueno, ¿qué hace uno con la malla? Porque en una dimensión no hay nada que hacer, si yo le doy un intervalo, particionarlo en subintervalos y todo, ¿qué pasa cuando estamos en dos dimensiones? ¿Cómo hago esa partición? Luego, ¿qué funciones utilizo? Me servirán nuevamente funciones lineales a trozos, ¿ok? Para tratar de no complicarnos la existencia con nada del otro mundo. Luego, ¿ok? Una vez que yo tengo mis funciones lineales a trozos, ¿cómo podría definir esas funciones base? Y bueno, no lo puse, pero también, ¿verdad? ¿Cómo sé que esas funciones me van a aproximar bien mi espacio? Y luego, ¿cómo obtengo el sistema de ecuaciones? Que esencialmente son los cuatro o cinco pasos que vimos antes. Entonces, en dos dimensiones la ecuación análoga es esta de aquí. Ahora lo que tengo es una función que depende de dos variables, porque estamos en dos dimensiones. Entonces, tengo un cierto dominio omega y sobre ese dominio quiero resolver mi ecuación diferencial. Entonces, en este caso, la generalización, que es esta ecuación que se llama ecuación de Poisson, ¿verdad? Pues podría tener dos componentes. Yo puedo derivar mi función con respecto a X o derivar mi función con respecto a Y. Entonces, la ecuación de Poisson es esta. Derive dos veces con respecto a X, derive dos veces con respecto a Y. Esta es la ecuación diferencial y por simplicidad igual. Ponemos que en la frontera la función se anula. Entonces, ese es el ejemplo típico, digamos, el ejemplo de juguete que uno hace cuando estudia estos métodos. Entonces, lo primero es, ok, ¿podremos usar funciones lineales? Y si la respuesta es así, ¿qué tipo de malla debo considerar? En una dimensión, pues vimos, ¿verdad? En una función lineal funcionaba, solamente ocupo saber el valor de dos puntos. En dos dimensiones, cualquier forma lineal tiene esta forma, A más BX más Y. Entonces, yo ocupo tres condiciones para poder definir de manera única esa función. Y entonces, eso es lo que uno lo lleva a pensar en triángulos. Si yo conozco el valor de mi función en este vértice de aquí, en este vértice de acá, y en este vértice de acá, pues eso me define de manera única un plano, un plano, tres, este plano de aquí, ¿verdad? Es eso. Y entonces, eso justifica por qué en los métodos iniciales, pues uno utiliza mallas triangulares. Porque en mallas triangulares, yo les doy el valor en los vértices, y eso me define de manera única ese plano, que va a ser mi función lineal a trozos. Entonces, mallas típicas que uno usa en dos dimensiones, estas de acá, pueden ser uniformes o pueden ser no uniformes, pero esa, digamos, que es la partición que uno hace del dominio. Las funciones siguen siendo las mismas, solo que ahora en dos dimensiones. Entonces, tenemos funciones lineales a trozos. Entonces, ¿qué es? Bueno, si este es mi dominio que tengo aquí abajo, omega, las funciones siguen siendo lineales a trozos. Vean que son estos planos sobre cada cara triangular, ¿verdad? Es como un techo ahí, mal hecho. Tengo todas esas caras pegadas, y lo importante es que son continuas. Todos esos techos están bien pegados a las fronteras. Y esas funciones también me sirven. Y en tres dimensiones también me van a ser. ¿Ok? Y las funciones base, pues, tratando de generalizar la idea, es exactamente lo mismo. Si mi dominio en este caso, por ejemplo, es el cuadrado unitario, entonces, mis funciones base son funciones que valen uno en un vértice. Entonces, vean que en este vértice que estoy poniendo aquí en morado, mi función vale uno. Y en el resto de vértices la función vale cero. Ahora, eso me genera una única función global que sobre cada triángulo es un plano. ¿Ok? Y cuando yo sumo ese montón de funciones, lo que obtengo es una función de este tipo. ¿Ok? Básicamente. Entonces, esa es la aproximación que uno hace en dos dimensiones. ¿Cuál es el espacio? Bueno, el espacio es esencialmente el mismo, solo queda en dos dimensiones. Son funciones que yo puedo integrar su cuadrado y la integral de la derivada es infinita. Y aquí nada más recordar por aquello. Esto es el gradiente, como estamos hablando de funciones en dos variables, yo puedo derivar con respecto a x o puedo derivar con respecto a y. Entonces, en esta integral estoy poniendo ambas derivadas y siempre lo estamos pensando en su forma débil. ¿Ok? No necesariamente las funciones las estamos pensando de forma puntual, ¿verdad? Es nada más que yo puedo integrar de manera débil esos derivados. E igual, hay restricciones, ¿verdad? En la frontera, entonces considero este espacio, H01, que son las que me permiten decir mi función vale cero en la frontera. Aquí hay un tema de fondo que es todo el tema de trazas de funciones, pero no quiero entrar, pero ese es todo un tema de fondo porque esto tiene sentido. Y el espacio con el que yo la aproximo sigue siendo de nuevo las funciones lineales a trozos juntas. Y en esos espacios uno demuestra igual, tenemos integración por partes es válida, las cuotas de aproximación siguen siendo válidas. Entonces uno obtiene un método relativamente simple entre comillas, si uno lo piensa, ahora tengo funciones que no conozco y todo lo que hago es interpolarlas, aproximarlas por funciones lineales a trozos. Ok, ya tengo 40 minutos. Aquí nada más hay que tener un cuidado en una dimensión yo les dije que cualquier función en h1 tenía un representante continuo. Esto es una propiedad muy bonita en una dimensión. A partir de dos dimensiones las funciones en estos espacios h1 en general no se comportan tan bien, incluso ni siquiera tienen por qué ser aportadas. Entonces, a modo de ejemplo con esta función que es una función que depende de x y de y, tiene un problema en el origen. En el origen esta función se dispara infinito. Pero resulta ser que esta función está en h1 y hay cualquier dominio que contenga el cero. Entonces, hay ciertas complicaciones pero obviamente en la teoría pero eso nada más para mencionar que en general las funciones que consideramos en estos nuevos espacios no tienen por qué ser agotadas, no tienen por qué ser definidas en todo punto de su dominio. Y bueno, para terminar el ejemplo 2D, la formulación débil es la misma, solo que ahora en lugar de tener una derivada tengo todas las derivadas posibles. La formulación discreta es exactamente la misma. Llego a un sistema de ecuaciones y yo lo resuelvo. No hay ningún cambio. Y, ok, y bueno, no puse gráficos del error pero el error es exactamente el mismo. Entonces, esa es la parte, digamos, creo yo, la idea de cómo se generalizan estas ideas a mayores dimensiones. Quiero terminar hablando un poquito de algunas variantes y en particular voy a empezar con esta que es una conexión de elementos finitos con Machine Learning y ahorita que están muy de moda creo yo que sería interesante como dar una pincelada en donde puedo usar uno aprendizaje automático y ecuaciones diferenciales. De hecho, esto es un campo que lleva años desarrollándose pero ha tomado auge en la última década básicamente en los últimos años y pues por todo este desarrollo de auge que ha tenido la ciencia de datos. Entonces, si ustedes buscan y buscan que es una red neuronal este es el primer dibujillo que se encuentra por ahí lo que hace es emular lo que pasa en nuestro cerebro hay neuronas que en este caso se ubican por capas capa 1, 2, 3 y 4 y entonces pues las neuronas se comunican ¿verdad? Entonces, estas neuronas reciben algún cierto estímulo de entrada le pasan información a las que siguen estas pueden estimularse o no y le siguen pasando información a las que siguen y eventualmente hay una salida que es la respuesta que se genera en esa red neuronal. Entonces, dependiendo de donde lo estudien pues puede dársele un enfoque así más como de qué es lo que está pasando pero yo voy a darles el enfoque matemático. Matemáticamente lo que acabo de escribir es esto. Ahorita me devuelvo la duda. Entonces, vamos a tener ciertas funciones en varias variables que van de espacios RNI a RNI más 1. Ahorita no importan mucho las dimensiones y demás. Lo importante es que estas funciones son lineales. Omega es una matriz W es una matriz B es un vector y entonces toma esta función lo que hace es agarrar un vector lo multiplico por una matriz le sumo un vector me da otro vector. Eso emula la comunicación que hay entre capas de neuronas. Entonces, yo aquí tengo mis datos X cuando yo calculo W por X va a M eso es una combinación lineal de esos valores que me genera nuevos valores en estas otras neuronas. ¿Ok? Y luego vamos a aplicarle otra vez esta función y me va a generar otros nuevos valores en estas otras hasta llegar a una salida deseada. Esa es como digamos la idea de estas funciones que estoy definiendo acá. Pero antes hay una función de activación que es la que le dice la neurona que actívese o no mande la información o no póngase en cero o no. Y aquí el estudio que hicieron estos señores que puse antes Chu y demás están avanzadas en funciones de activación llamadas tipo REL que son rectified linear que es nada más el máximo entre cero y X. Básicamente si la neurona recibe un número negativo tira cero si la neurona recibe un número positivo tira X. Y eso es digamos en el momento en que llega la información a cada neurona ahí es donde uno dice bueno ok si me llegó algo positivo lo voy a tomar en cuenta si me llegó algo negativo simplemente voy a ponerme en cero. Esa es digamos la terminología de activarse y en ese proceso cuando voy de kappa en kappa entonces uno al final lo que termina es como una función que simplemente es componer estas tetas de cero hasta k con las funciones de activación de por medio ok eso es lo que vamos a llamar una red neuronal profunda que en inglés se simplifican como DNA ok lo que es interesante es que entonces como todas estas funciones tetas son lineales son estas de aquí y mi función de activación es una función lineal a trozos porque estas funciones sigma lo que valen son cero y después de cero se activan con la identidad son funciones lineales a trozos entonces esta composición de funciones efectivamente es una función que es lineal a trozos y entonces los factores dijeron que vacilón si en elemento finito yo puedo aproximar mis espacios de sóbol por funciones lineales de manera adecuada por qué razón no pienso y utilizar redes neuronales para aproximar mis mismas funciones y efectivamente eso fue lo que ellos hicieron no puedo entrar en mucho detalle pero ellos demostraron ellos hicieron el estudio creo que en 2018 y salió publicado en 2020 que cualquier función de mi espacio de elementos finitos o sea cuando estábamos resolviendo la ecuación en dos dimensiones esa función yo la puedo describir esencialmente de esta forma y entonces uno puede ellos afirman eso ellos uno puede en general olvidarse de la malla en la que yo estoy trabajando y simplemente pienso en que lo que debo hacer es obviamente en el fondo hay una malla que se relaciona pero lo que debo hacer en el fondo entonces es encontrar mis W y mis V que hacen que mi solución tenga esta forma y eso se traduce en un problema de optimización para los que han visto algo de Machine Learning siempre cuando uno entrena esta red neuronal siempre hay problemas de optimización en el fondo porque lo típico es que yo entreno mi red con datos y entrenar significa busque la mejor configuración posible y esa mejor configuración posible es minimizar entonces aquí nada más son como pinceladas de que hay mucho por hacer en ecuaciones diferenciales con Machine Learning y de hecho también estoy empezando un poquito a estudiar un poco lo otro que puse en el resumen que también quería mencionar es ¿qué pasa si mi malla no es triangular? también se pueden hacer métodos donde las mallas no son triángulos y esta por ejemplo es la solución de la ecuación de Pozón vean que aquí no tengo triángulos aquí tengo elementos en general raros son polígonos y aquí tengo incluso elementos más raros tal vez no se ve mucho por el azul pero por ejemplo aquí tengo este primer elemento estoy partiendo mi cuadrado en estos objetos que no son triángulos y a pesar de que no son triángulos uno puede igual definir funciones base con la misma idea que las funciones base tienen que valer 1 en un nodo y tienen que valer 0 en el resto de nodos entonces es posible y eso será tema para otra reunión así como también hay otros espacios de funciones totalmente diferentes porque si lo que andamos buscando es modelar por ejemplo un flujo electromagnético que se relaciona con las ecuaciones de Maxwell yo ocupo funciones que sean campos victoriales entonces ya uno ocupa funciones que no son lineales a trozos sino funciones más divertidas que viven en otros espacios también más complicados por eso lo dejo tal vez a nivel de motivación para otra charla y lo que les decía ahora bueno se pueden generalizar a mayores dimensiones podemos ah bueno eso no lo mencioné antes podemos utilizar espacios polinomiales de mayor orden uno podría decir bueno si las lineales funcionan ¿por qué no son un uso cuadráticas? y la respuesta es sí yo puedo usar funciones cuadráticas a trozos también funcionan funciones cúbicas a trozos también funcionan con mejoras en la convergencia claramente pero para efectos prácticos una idea tan simple como tener funciones lineales a trozos es más que suficiente para aproximar mi espacio y finalmente bueno esto obviamente no lo mencioné pero resolver el sistema de ecuaciones es algo no trivial hay mucho por hacer y mucho por estudiar que también pues ahí si alguien tiene interés pues podemos podemos compensar y bueno creo que cumplimos el tiempo muchísimas gracias espero no haber ido muy rápido y bueno gracias por su atención no sé si hay preguntas muchas gracias Juan Gabriel por la charla no sé si hay alguna pregunta de los presentes yo tengo una una consulta perdón digamos bueno uno muy no sé si hay alguna no sé si hay alguna que no hay alguna